Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y sentirás un mar de emociones Y habla despacito, bambulejo, bambulejo Y métete a mi ritmo, bambulejo Y habla despacito, bambulejo Y métete a mi ritmo, bambulejo Y las palmas arriba Se ría Un gritito campesino Como dice Y habla despacito, bambulejo, bambulejo Y métete a mi ritmo, bambulejo, bambulejo Y habla despacito, bambulejo, bambulejo Y métete a mi ritmo, bambulejo Y la palma, la palma, la palma Palmas arriba, los brazos arriba Las palmas Buenas noches Chillán No Parece que la gente más alegre de esta noche Está aquí adelante Buenas noches Chillán La manito, arriba la manito La manito, arriba la manito La manito, arriba la manito Ya, 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 ya Un gritito para Ricardo Seguimos bailando Dice A bailar, a bailar A la pista, a la pista, a la pista ¿Cómo? Oye, cariño ¿Qué cosa Chillán? Te voy a decir Yo te quiero, mi vida Yo te lo voy a repetir Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero ser amor a la campamierta Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Y la palma es arriba Palmas arriba, los brazos arriba Ya, 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 ya Una bulla, una bulla Quiero ser amor a la campamierta Quiero ser amor a la campamierta Quiero que me beses con tu labio Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero ser amor a la campamierta Todas las manitas vienen arriba y se mase De un lado para el otro El grito de las mujeres Y el grito de los hombres El grito de las mujeres Y el grito de los chilenos de corazón El que nos salta no es Chile El que nos salta no es Chile El grito de los chilenos Nos ayudan a cantar esta noche Dicen Así, así El grito de los chilenos de los chilenos de los chilenos de las mujeres Y el grito de los chilenos de los chilenos de las mujeres Y el grito de los chilenos de los chilenos de las mujeres Y la palma se ríe Palma se ríe, palma, palma 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 Gracias.